Hola a todas y todos y bienvenidos una vez más a mi canal Para quienes no me conozcan yo soy Lidia del canal Entre Tulipanes y lo que estáis viendo por aquí es mi Instagram del mismo nombre Donde podéis seguir toda mi actividad literaria y donde también os hablo de series y películas Abajo en la cajita de descripción tenéis los links a todas mis redes sociales por si queréis echar un vistazo Si te gusta el vídeo por favor dale a like, suscríbete y no olvides activar la campanilla de notificaciones Para que te avise de los próximos vídeos Como siempre en todos los vídeos que hablo de libros os dejo también los links de compra por si alguno os interesa Y sin más dilación vamos a hablar de los libros que leí durante el mes de junio Fueron un total de 5 y la verdad es que estoy bastante contenta En general este año está siendo creo que el mejor desde que abrí el canal en cuanto a lecturas Porque todos los meses estoy teniendo muy muy buenas lecturas Otros años he tenido como 3-4 lecturas destacables a lo largo del año Pero casi siempre, sin más, de por medio se colaba algún libro odioso Y en lo que va de año creo que no he leído ningún libro que odié Si la memoria no me falla Y además, ya os digo, me están encantando todos Vamos allá Primer libro que leí durante el mes de junio La bendición del oficial celestial parte 2 Esta saga está escrita por la autora de Mo Dao Zushi Ya sabéis que es la novela de la cual yo tengo una obsesión máxima Que tiene una serie que se llama The Untamed Esta mujer se llama Monshan Tongshiu O una cosa por el estilo Y esta saga también es una historia de amor entre dos hombres Por excelencia, eso también os lo digo, o sea, igual que The Untamed Y la verdad es que me está encantando Son un total de 6 libros y lo de siempre Yo estoy leyendo la versión digital que se ha traído y traducido de China Porque estos libros aquí no llegan Yo no sé qué pasa, que tenemos que estar las fans sufriendo De hecho, de este libro tenéis serie anime en Netflix Que se llama así, La bendición del oficial celestial Esta es la primera temporada, van a sacar más Yo me he esperado, la voy a ver pronto Porque esa primera temporada te cuenta cosas del primero y segundo libro Yo quería terminar de leerme el segundo Lo sé por mi madre Y por Fabiana Que ahora os dejo por aquí en pantalla su Instagram Que es la mujer que me ha metido de cabeza en esta fantasía Empezamos con The Untamed Empecé gracias a ella con The Untamed y Mo Dao Zushi Y ahora estoy pues con La bendición del oficial celestial Lo que pasa que como soy una mujer que se compromete con 50.000 lecturas Con 50.000 editoriales Este tipo de libros que no son una colaboración Los voy alternando y los cuelo cuando puedo Entonces me leí el primero como hace dos meses yo creo, tres Y ahora me he leído el segundo En verdad creo que son cinco libros y un extra O sea, en total seis Pero la historia como tal son cinco y luego el otro aparte ¿Qué nos cuenta esta historia? El protagonista, Xelan Que no sé si lo digo bien, ya sabéis que yo me invento un poco los nombres Es un dios marcial, ¿vale? Es decir, no es un mortal normal Tiene poderes y tal Bueno, fue un mortal antiguamente Luego se transformó en dios y ascendió a los cielos Donde están allí pues todos los dioses que manejan el cotarro Por X cosas que pasaron, que tú vas a descubrir durante la lectura Él ascendió tres veces No una, sino tres Porque por otras razones también perdió ese derecho a pertenecer a los cielos Y le han vapuleado y ridiculizado a lo largo de su existencia Por varias razones que yo aún no conozco todas Empiezo a ver ahora algunos retazos de eso y averiguar un poco por qué Pero es como que, bueno, este hombre es un amor en sí mismo Muy dulce y maravilloso Y luego por otro lado tenemos a Hua Chen Que es una especie de demonio Que tú te vas a dar cuenta Además que la historia es entre ellos dos Quiero deciros, no os hago ningún spoiler Son estos dos los protagonistas Hua Chen parece tener una conexión con él muy antigua Porque este hombre que os digo, el Xelan Él fue humano hace 800 años En comparación con la actualidad del libro, ¿no? Entonces el tiempo real de la historia Pues han pasado ya 800 años desde que la ascendió por primera vez Y entonces la gracia está en descubrir Qué les conecta a los dos y por qué Y mola mucho porque toda la ambientación fantasiosa y mágica del libro es muy top Lo mismo que me he pasado con The Untamed O sea, esta mujer hace una mezcla perfecta para mí O sea, se inventa unas historias que flipáis Aparte de que son extensas, largas Hay muchos personajes, no solo los protagonistas Y todo el mundo está conectado por una razón Y yo os digo que esta señora tiene un don para estas cosas Lo que me he dado cuenta es que el segundo libro es el pasado de Xelan O sea, el primero es todo el presente Y de vez en cuando te van contando cosas de por qué y cómo O te van dando pinceladas De en qué puedes estar conectados Y te hablan de gente de su pasado Que está en su futuro también por X razón Pero el libro 2 es directamente un pasaje de su pasado Es algo más corto que el primero Y ya os digo, es como de pronto se paraliza la historia del primer libro Y te cuentan todo eso del pasado que a mí me encanta Porque he descubierto un montón de cosas que me quiero morir De amor y otras razones Y ahora que voy a empezar el tercero Sé por mi madre y por Fabiana Que el tercero vuelve a retomar la historia Donde se quedó en el primero Y prosigue con esa trama Y yo creo que el cuarto va a ser también otro flashback al pasado Y el quinto será el cierre de la historia Bueno, en fin Amor máximo Yo estoy totalmente dentro con esta señora Es que yo creo que voy a leer todo lo que ella escriba Y creo que este año, si no me equivoco Se graba la serie de esto La serie de Acción Real Porque ya os digo que tenéis la de dibujos en Netflix Así que yo le vi Siguiente libro que leí durante el mes de junio La traición del halcón Que es la segunda parte de La misericordia del cuervo Está escrito por Margaret Owen Y publicado aquí en España por PUC Editorial Bueno, yo amo esta saga La gente que me siga por aquí No sé si se acuerda De cuando yo hablé de La misericordia del cuervo Pero a mí me flipó muchísimo ese libro Esta saga es una saga de fantasía Todo el mundo es inventado Y bueno, en fin Yo leo porrón de libros de fantasía Y me cuesta encontrar libros Que se salgan de lo convencional No sé si me explico Es decir, dentro de la fantasía Como que está un poco todo contado Y es normal O sea, es que es complicado Inventar algo totalmente nuevo Porque es que ya está todo inventado, ¿no? Lo que no quiere decir Que los libros que yo lea no me encanten Pero como que hay una especie de código similar en todos Más o menos Siempre hay excepciones Y para mí esta es una Porque de verdad que el sistema de magia Que es a través de los dientes de los muertos Y me parece una maravilla Me ha encantado Es que creo que es lo que más me ha gustado Dentro de que amo a la protagonista Que se llama Fie Y al otro muchacho que se llama Tavin Y que de verdad no puedo con él Porque es que es el amor de mi vida Como muchos amores de mi vida que tengo en los libros Pero bueno Estos libros son gordetes Y además la letra es minúscula O sea, así no parece tan ancho Pero lo es Y son intensos Pero es que da igual Porque te los ventilas O sea, yo me leí el primero rapidísimo Y este ha sido lo mismo Porque, no sé Es que está muy bien escrito Y la mujer me encanta La trama me encanta Los protagonistas me encantan Y es una saga Que creo que no tiene el suficiente reconocimiento Así que desde aquí yo hago un llamamiento Si os gusta la literatura fantástica Hostia puta, leeros este libro Bueno, esta saga Y ya sabéis que si no digo palabrotas Pues no soy feliz Pero de verdad Enamoradisísima De todo Me encanta como acaba Y no lo sé No sé Os juro que el sistema de magia os va a sorprender A lo mejor no tanto la historia En cuanto a que En eso No se diferencia de otras historias de fantasía Porque es típica historia de aventuras En plan Pasa algo Hay una figura malvada Y hay que conseguir que esa persona Haga X cosa Y para eso Los protagonistas tienen que superar X obstáculos Para al final Derrotar a esa persona Eso sí Es cierto que es como en otros libros Pero en cuanto al sistema de magia Eso es lo que me parece original Y es lo que os digo Que yo creo que os va a encantar Siguiente libro ¿Qué leí durante el mes de junio? Dragón busca casa Como sabéis Hydra se ha lanzado de lleno a los cómics Y la verdad Es que me viene de perlas Porque Es como que cuando hago colaboraciones Me siento más obligada A leer ciertas cosas Que a lo mejor de normal no leería Y eso hace Que lea mucha más poesía de lo normal Lo cual está bien Y en este caso Cómics Que aunque me gustan Digamos que no son Mi preferencia máxima Y entonces siempre tiro a leer otras cosas Y al ser una colaboración Es como que digo Venga, venga Acéptalo Hazlo, hazlo Y luego estoy encantada Me ha gustado muchísimo la historia Me he reído un montón El dragón O sea me parto De verdad Y además que me hace mucha gracia El concepto de un dragón Que supuestamente es una figura terrorífica En muchísimas historias Bueno aquí está Buscando un hogar Y es súper divertido Y bueno estoy enamorada Del elfo que le ayuda O sea Yo ya sabéis Que me tengo que echar un marido Cada libro Si no, no soy feliz Y en este caso es el elfo arquitecto Pues que yo enamorada Y se lee en una sentada Obvio Pero porque mirad Es finito Es un cómic Pues bueno Lo típico ¿no? La edición es maravillosamente preciosa Y nada En breve sacarán el segundo No sé exactamente qué mes Porque soy un desastre No me acuerdo de estas cosas Sé que se anunció hace poco En cuanto llegue a mis manos al segundo También os contaré Yo si os molan los cómics O las historias así divertidas Y cortitas y frescas Os lo recomiendo Las ilustraciones son la leche Siguiente libro que leí Durante el mes de junio La maldición del tranvía 015 Este libro está escrito por Jelly Clark Y publicado en España Por Duerme Vela Ediciones Yo ya os dije En el book haul Que fue un poco la olla Y hablé más de la cuenta Porque yo quería reservarme Cosas para el guapa Pero soy una ansiosa Que este libro es muy cortito Y que me encantó Y a la vez me dio mucha pena Que fuera tan corto Porque era como Que te deja la miel en los labios Era como No, es que es Es así Es un hecho El mundo que ha construido Esta persona para este libro Me parece como lo más Y me da una tristeza enorme Que Duret tampoco Os lo digo Me lo ventilé Me lo leí rapidísimo Porque ya veis Y encima súper interesante Está todo ambientado Como en un Egipto Transformado por la magia Y la convivencia Con especies mágicas y tal Y el protagonista Que se llama Ahmed Trabaja en un departamento Del ministerio Que a mí me recordaba un poco Al ministerio de Hogwarts Empieza el libro Con que tiene un nuevo compañero Que le da un poco de pereza Porque es como rollo El novatillo y tal Y ambos tienen que ir A una misión Vamos a llamar Porque les llama X persona para decir Oye mira Mi tranvía número tal Está como con una maldición Por favor venid a ver Lo que tiene Y arregladlo Tal, tal, tal Porque su departamento Pues se dedica a eso Bueno la gracia está en averiguar Qué es lo que pasa en ese tranvía Y yo de eso no voy a decir nada Claro Pero me han encantado Los dos protagonistas Ahmed y Onsi De hecho Onsi Creo que es mi favorito Y voy a decir aquí una cosa Que es que para mí Pero claro Es que este libro no continúa O sea se queda en esta historia Y ya Lo cual me parece mal Ya lo sabéis Pero bueno A mí me daba que La relación entre Ahmed y Onsi Era súper especial Rollo que se podría desarrollar Muchísimo Porque empiezan a caerse muy bien A lo largo de esta misión Y Ahmed empieza a apreciarle Onsi es como muy particular Y es un poco Cerebrito de verborrea incesante Que dice todo lo que piensa y sabe Y no sé A mí Yo es que me engandiló mucho Pero bueno Nunca sabremos qué pasa entre esos dos Porque ya os digo Pues La vida ¿El libro merece la pena? Por supuesto Es genial Si os lo dais en un segundo También Que me da pena que no haya más Pues no os voy a mentir Pero bueno Es lo que hay La portada maravillosa Como todas las que ha sacado Por me vela Si es que es así Siguiente y último libro Que leí durante el mes de junio El Canto de las Montañas Publicado por ADN Novelas Y el nombre de la escritora Lo voy a leer Porque ya sabéis Si en inglés se me da mal Pues imaginaos en vietnamita Guyen Pan Ke Mai Esta señora la verdad Es que me ha dejado encantilada O sea Me ha encantado su forma de escribir Pero muchísimo La forma de narrarlo todo Además La historia se va a intercalar A dos voces En la voz De la protagonista principal Digamos que es Juan Y que es La nieta de la otra persona Que nos va a contar A veces parte de la historia Que es su abuela Y todo este libro Ha sido un viaje emocional Muy fuerte Yo la verdad Que lo he disfrutado mucho Y me ha encantado Pero al mismo tiempo He sufrido Porque es La cruda historia de Vietnam Además a raíz De varias generaciones Todo empieza un poco Con esta muchacha Juan Que rememora A su abuela Y ahí empieza la historia ¿No? Con como su abuela Cuidó de ella Estando la abuela pues sola Con la niña En la guerra de Vietnam Y a raíz de ahí Lo va alternando Con partes de la historia Anterior a la guerra Que es cuando hubo La reforma agraria en Vietnam Que fue una cosa muy fuerte De la que yo tenía Cero conocimiento Y he flipado En el libro Y que también Lo pasaron muy mal Y ahí te cuenta La historia de la abuela Y los hijos Que ha tenido esa abuela Que van a estar muy presentes A lo largo de toda la historia De esos hijos Una persona es la madre De la protagonista Además está todo tan bien contado Que es que te enamoras De toda la familia entera O sea De la unidad Que hay A pesar de las millones De barbaridades Que les ocurren Y yo estoy enamoradísima De la abuela O sea Creo que es mi personaje favorito Por encima de todos Pero es que Como no va a ser así Y os digo A nivel historia Increíble A nivel personajes Increíble Pero sobre todo A nivel descubrimiento De la verdadera historia De Vietnam Que para mí Es algo como muy Lejano Porque siempre se ha hablado En las noticias Se ha pasado por encima Tampoco es que estudieses tú En el colegio Ni nada parecido Y bueno La autora La historia que cuenta Es inventada Pero lo hace inspirada Y te lo dice en el libro A raíz de experiencias De la gente cercana a ella Porque todo esto Fue hace nada Quiero deciros La guerra de Vietnam Fue ayer ¿Vale? Como quien dice No es que sea una cosa Del 2000 antes de Cristo Entonces es como muy fuerte Que haya pasado todo esto De esa manera Que se haya acribillado Un país de esta manera Y se haya abusado tanto De la gente de allí Y haya pasado tantas cosas Y que el resto de Países del mundo Pues haya limitado a mirar Qué es lo que pasa siempre Y que siempre hablamos De las cosas como pasadas En plan Ojalá no se repita Pero bueno Que queréis que os diga Yo soy una persona Muy alegre y positiva En mi vida Pero que tiene muy poca fe En la humanidad Y siento decirlo Las cosas siguen pasando O sea A día de hoy Siguen ocurriendo Lo que pasa que No nos enteramos de la mitad Y de las que nos enteramos Es como que sale 5 segundos A las noticias No nos importa más Y ya está Entonces cuando yo leo Este tipo de libros Disfruto Me encanta En este caso es una lectura maravillosa Pero acabo jodida En plan Es que nos merecemos La puta extinción Que somos un puñetero virus Para el planeta Tierra Pero no voy a empañar Mi pesimismo Sobre la especie humana Hablandoos de este libro O sea El libro es maravilloso Es un canto de alegría Además Porque está contado Con crudeza En cuanto a que es la realidad Y hay un momento Que creo que es la abuela La que lo dice Que para hablar de la guerra Hay que hablar de la guerra Y ya está Quiero decir No hay que adornarlo O quitarle hierro al asunto Hay que decir las cosas como son Y punto Y es que es así Y entonces parte del encanto De cómo está contado todo esto Es eso ¿no? Te cuentan la realidad Pura y dura Y sin esconder nada Y es un arte del libro O sea De verdad Que me ha gustado muchísimo Y todos los días Tenía muchísimas ganas De seguir leyendo Además ha sido como Un mes muy raro Porque no he podido leer En transporte público apenas Así que leía por las noches Llegaba, me sentaba Y tenía siempre como muchas ganas De volver a encontrarme Con los personajes Porque les he cogido muchísimo cariño Así que nada Os lo recomiendo mucho Lo que pasa que he mentalizado Es porque es intenso Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si es así por favor Dadle a like y compartid Lo que me ayudáis mucho En pantalla veréis que aparecen Las portadas de mis dos libros En época de tulipanes Y el chico de las flores Abajo en la cajita de descripción Tenéis todo lo referente A estas novelas En época de tulipanes Podéis leer reseñas Y tenéis el link de compra y tal En el chico de las flores También tenéis el link De preventa Pero aún no ha salido Sale en septiembre Pero como os digo Os dejo todo en la cajita de descripción Por aquí vais a ver Que aparecen dos vídeos Que yo creo que os pueden interesar Y aquí aparecerá de nuevo Mi Instagram Muchísimas gracias a la gente Que me ve siempre Bienvenidas, bienvenidos Gentes nuevas Nos vemos en el próximo vídeo Chao